Socios de la Caja Popular Acremex desconocían que solo pueden disponer de 30 salarios mínimos según su contrato. Lo que pasa es que el día de hoy yo vengo a retirar y me dicen que no puedo retirar más de mil pesos porque no tienen dinero. Ellos me dicen que están en un proceso de firmas con el Banco Banamets y que hasta que no hagan un cambio de apoderado, no nos van a resolver a nosotros el problema. Mientras tanto tenemos que esperar, pero yo ya he venido como dos o tres veces y lo mismo, son semana con semana, es lo mismo. Aparte de que usted no puede disponer más de 30 salarios mínimos. Nunca me lo han explicado. Hasta ahorita que usted me desgase el comentario, lo estoy sabiendo. No le quisieron dar ninguna práctica porque tienen un problema muy grande, despidieron al gerente, al contador, y le dijeron que no podía retirar ninguna cantidad. Entonces estamos en varias cajas populares haciendo el retiro, pero no nos dan más de mil pesos. En ningún momento. Siempre nos han dicho que en cualquier sucursal podemos hacer el retiro. Incluso yo llamé, yo vine días antes precisamente por lo que viene en el periódico. Vine a informarme para cuando yo trajera a mi mamá no hubiera ningún contratiempo. Y no, me dijeron que con toda confianza podía retirarse. Algunos de los socios llevan más de un mes intentando retirar su dinero. Sin embargo, la respuesta es que solo pueden llevarse de mil a dos mil pesos. Yo tengo confianza en que a lo mejor sí, si no lo puede entrar, ¿cuándo? Va para largo. Nomás nos están llevando así, así, así. Pero yo siento que también es porque deben. Mucha gente les debe a ellos. En realidad, yo sé muchas versiones que me han dado aquí, pues realmente no sé cuál sea la verdadera. Yo tengo mi inversión de muchos años y ahora que yo quería comprar una casita chiquita, no se pudo. No, mil pesos se están dando. Pues nomás te digo que más de mil pesos no puede retirar uno. Yo venía por cinco mil. Le rogué, dame cuatro, dame tres. Bueno, no, y no puedo. Muy bajita la mano al muchacho, me hizo el favor de darme dos mil quinientos. Estamos exigiendo a todos los socios de esta caja, de esta caja popular, que ya tiene muchos años se instituida, que nos regrese nuestro dinero porque estos señores no nos quieren decir exactamente lo que está pasando. No sabemos lo que hay a trasfondo de esta situación que está pasando. Si yo necesito cinco mil pesos me dicen, no tengo señor, nomás le voy a dar mil pesos. No, no es justo. Yo aquí tengo mi patrimonio, como tantas personas que estamos aquí con nosotros. Y ya tenemos con esta situación, yo tengo ya un mes, pero me platican algunas otras personas que ya son dos meses. Para disponer de más de 30 salarios mínimos, los usuarios deben avisar con 15 días de anticipación a la empresa. Para m.com.mx, informó Pedro Madrazo.